Puchis Rodríguez Yo he deseado hacer una cosa bien hecha Con gente importante, músicos de primera clase Para poder rendirle un tributo y un homenaje A ese ser que se llama Pellín Rodríguez Que se lo merece Porque para mi pensar No se le dio el espacio y el sitial que se merecía Y ahora yo, su hijo A nombre mío, a nombre de mi familia Y a nombre de estos tremendos músicos que están aquí La insignia y la canción más importante que hizo mi papá Para mí, en el 1975 Que dice así Amor por ti Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto Ha terminado Se podrá acabar el mundo Y más con nuestro Seguirá Su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más La cara triste Que al mirar tu rostro frío Me da pena Es tan cierto que mi amor Te pertenece Que negarlo Sería una condena Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti 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 Yo no quiero verte más La cara triste Que al mirar tu rostro frío Me da pena Es tan cierto que tu amor Me pertenece Que negarlo Sería una condena Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y al que no le gusta se le da como si fuera nada. ¡Lleva! Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa. ¡Arriba, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven! ¡Llévene, Belén, ven va! ¡Arriba, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! Por si no lo saben, estoy cantando, dedicando a mi padre toda mi bondad. ¡Lleva, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Hay que mirar las rumbas, yo estoy gozando! ¡Acabo mandando una vez a la batadora! ¡Lleva, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Lleva, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Lleva, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Vengan muchachos, vengan a gozar conmigo, que yo no quiero parar! ¡Arriba, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Bailadores, bailadores, vengan todos, vengan conmigo, vamos a gozar! ¡Arriba, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡A mi padre que esté en el cielo, oye, yo te quiero, papá! ¡Arriba, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Con esta banda yo llego lejos y nadie me va a parar! ¡Arriba, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Ahora, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Ahora, adoradora, adoradora, conmigo vas a acabar! ¡Oh! Oye, bongocero, prepárate a tu bongo Que viene el timbalero, echar un guaguancó Todos los bailadores están en posición Y quieren echar un pie Y quieren echar un pie Compate tu bongo Oye, bongocero, prepara tu bongo Que en el timbalero echar un guacuacón Todos los bailadores están en posición Y quieren echar un pie, y quieren echar un pie Al compa de tu bongo, 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 bongocero Ay, si no me miran me muero Al compa de tu bongo, 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 bongo que me muero Al compa de tu bongo, bongocero, timbalero, timbalero, timbalero Al compa de tu bongo, ay, mami, mami, donde los cueros Al compa de tu bongo, bongocero, mira, 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 ven, bongocero ¡Al compadre tú! ¡Al compadre tú! ¡Al compadre tú! ¡Y palero, ponte a gozar los cueros! ¡Al compadre tú! ¡Ay que está rumba, no para no, para no! ¡Al compadre tú! ¡Por eso yo le canto a mi viejo! ¡Al compadre tú! ¡Al compadre tú! ¡Abado vos! ¡Al compadre te juro! ¡Apañame la secundaria! ¡Al compadre tú! ¡Apañame la secundaria! ¡Al compadre tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!